Reitero, nosotros no somos de las políticas de que vamos a desalojar a un grupo de comerciantes para que luego ellos estén buscando otros lugares, nos generen igual desorden o en su defecto en este caso se convierta en personas sin un perfil o un puesto definido y empiecen en este caso a cometer actos delictivos. En estas imágenes se aprecia a un grupo de policías municipales solicitar a una comerciante ambulante retirarse del lugar. Ella se mueve a unos metros pero los municipales la siguen para exigirle se retire. Ella insiste y se queda cargando una java de lechugas mientras discuten. El jefe de la policía municipal, Ovidio Quispe, le quita sus productos arrojándolos al piso. El video fue enviado como una denuncia por el mal trato por parte de los miembros de la policía municipal de la comuna Huanca a pesar que el alcalde Henry López señalara que no está entre sus políticas el desalojar a los comerciantes para que busquen otro lugar y formar desorden. En este video se ve todo lo contrario. Al buscar recoger la versión del jefe de los policías municipales no fue hallado. Justamente estamos en una de las principales calles donde el día de ayer ha suscitado un parte de violencia hacia los comerciantes ambulantes. Cabe resaltar que a esta hora de la tarde hemos buscado la respuesta por parte del jefe de personal de la policía municipal. Nos hemos acercado justamente a la oficina principal en la cual nos lo hemos encontrado manifestándonos que estaba en esta zona. Hemos hecho el recorrido tan breve por la calle Piura y por la calle Ica y tampoco lo encontramos. ¿Dónde está? ¿Está trabajando? ¿No está trabajando? Es ahí la pregunta. Estas imágenes han llevado al regidor Moisés Pari como parte de la Comisión de Desarrollo Económico a solidarizarse con la comerciante y solicite una reforma integral del uso de vía pública para actividades comerciales en las principales calles de la ciudad. Cualquier tipo de maltrato hacia las personas, sea cual sea su estatus social, económico o laboral, es condenable. Si uno quiere hacer reformas en el comercio ambulatorio o en el uso de vía pública, se tiene que hacer un plan de contingencia y un plan de trabajo. No se puede ir a la prep o, como dicen, y retirar a los ambulantes. Para eso debe haber un plan de concientización, de conversar. Se deben abrir mesas de diálogo a fin de escuchar a todas las partes y buscar una solución adecuada donde el ambulante, el comerciante, tenga una solución. En múltiples oportunidades al señor Luján se le ha recomendado que nos presente un proyecto de trabajo, un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo, en referente a la reforma integral del uso de vía pública para actividades comerciales, no solo dirigirlos al mercado, sino también calle Real, Tarapacá, Cajamarca, hay calles aledañas que están siendo tomadas por el comercio ambulatorio. Pero esto no se soluciona pues desalojando al comerciante, se soluciona dándoles un punto donde ellos puedan ejercer el comercio ambulatorio, el comercio sin perjudicar el libre tránsito. Ante el poco avance para obtener un protocolo para la intervención por parte de los policías municipales hacia los comerciantes ambulatorios, señaló que la Gerencia de Desarrollo Económico no promueve la mejora de la comuna. La Gerencia de Desarrollo Económico no se puede convertir en una oficinita donde se expidan licencias de funcionamiento y ese es su trabajo. Gerencia de Desarrollo Económico es promover el desarrollo económico formal, formalizar a aquellos ambulantes, generarles oportunidades, pero creo que se está trabajando en un status quo donde se está haciendo lo mismo que se hacía antes, quizás mejor o quizás peor. Por su lado el regidor Paulo Beltrán detalló que se debe imponer el principio de autoridad, más no el abuso de la misma. Asimismo solicitó en sesión del Consejo el retiro de comerciantes ambulatorios de la Plaza Constitución. Yo lo que he solicitado en el pleno del Consejo Municipal es que se dé cumplimiento a la ordenanza número 142 del 2003 y 178 del 2004, que establece la prohibición del comercio ambulatorio dentro de las aceras, veredas, parques, y que lo que viene sucediendo actualmente en la Plaza Constitución es que del 100% de ambulantes que están dentro de la plaza y alrededores, digamos que el 90% son extranjeros y por qué no decirlo, venezolanos. Además exhortó a los policías municipales a no permitir el ingreso de comerciantes ambulantes de nacionalidad extranjera y de la zona, al encontrarse dentro de la normativa. Solamente tenemos noticia de que con nuestros nacionales o paisanos y humildes vendedoras suceden estas cosas, ¿no? Entonces, primero que debe de haber la denuncia respectiva de la señora, ¿no? Que ha sido objeto de estos abusos. Y lo segundo, en la medida de esa denuncia, el área correspondiente, que es la Gerencia de Promoción Económica y Turismo, tiene que tomar las medidas del caso. El no hacerlo, ya nosotros en nuestra condición de regidor, pues pediremos que exista la investigación respectiva y la sanción en el caso corresponda a los efectivos o efectivo municipal que realizan estos abusos de autoridad. El alcalde Henry López no blindaría a ningún funcionario público, por ello detalló que la Comisión Técnica deberá sancionar el mal comportamiento de los servidores públicos. Nosotros no podemos blindar a nadie, sea jefe, funcionario, nombrado, contratado, tiene que darse un trato, en este caso, similar. Reitero, todo lo que vienen a ser los malos comportamientos o excesos que cometan cualquier servidor público, tiene que derivarse a la Comisión Técnica. La Comisión Técnica es el ente que finalmente sanciona esos males comportamientos, ya sea a través de una sanción leve, una sanción, en este caso, fuerte, o sea, también la destitución del mismo trabajador. La construcción de dos mercados sería una opción para los comerciantes ambulantes. Según López, el mercado del norte se venderán los puestos, y en el mercado público de Cotocoto los puestos serán alquilados. Esta podría ser una respuesta para Antonia, que lleva cinco años como comerciante ambulatorio, expediendo sus productos como ajos y cebolla, invirtiendo en ellos el monto de 50 soles, y que al final del día, su ganancia sea de 10 a 15 soles. Vengo a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Sí, a las 9. ¿Una forma de vivir es que estás vendiendo de forma ambulante en el lugar? Sí, porque de ahí vivimos, pues de ahí comimos, le doy propina para mi hija, yo soy madre soltera, le doy para mi hija comer. ¿Cuántos productos trae? ¿Qué es lo que vende? Vengo cebollita, ajitos, así. Ajos le traigo de mi chacra buscando, así. Siempre se trae. Al poder usted vender estos productos, ¿cuesto mantiene? Con eso mantengo a mis hijas. ¿Qué podríamos hacer ahora que, lamentablemente, existe más grato por parte de la policía municipal en el momento? Sí, sí, bastante. Nos trata mal, nos guitea, rompe nuestras bolsas, así, ¿no? ¿No les dejan vender? No nos deja vender. ¿Qué le pediría usted al alcalde municipal? Yo pediría que nos dejaría un... siquiera desde las 3 de la mañana hasta las 7, así, nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!